Música Bienvenidos a una nueva hoguera de las vanidades. Tenemos hoy uno de los grandes personajes, de los grandes, grandes, grandes personajes de la historia política de México. Eso, político, el general Obregón. El general Obregón. Que yo creo que es el que inicia el concepto de la gran política. Es un político, es una persona, como persona tenía muchos asegúnes, como decían antes, pero como político, un político fantástico. Tanto él como Calles me parece que son dos genios políticos. Los artífices de la política que se va a llevar durante 50 años después, que está tocada por ellos. Y que crea una clase política, crea una cultura política, no solamente para México, sino se vuelven a mirar esa clase política, no la logran construir los demás países latinoamericanos también. El empeño de ellos de decir, tenemos que dejarle a la sociedad civil, alguien que no sea militar, el poder. Porque ellos se daban cuenta de lo que eran capaces de pensar. Mire, yo le quiero decir tres cosas rápidamente. Primero, de Álvaro Obregón. Primero, la calle que a mí me gustaba de mucho de chico. O sea, la calle de Álvaro Obregón se me hacía verdaderamente muy bella. La civilización, el desarrollo, le pasó por encima. Es un desastre, como usted dice en sus palabras. Segundo, algo que me parece tan charro, maestro, tan de mal gusto, un monumento faraónico con una mano hinchada, que creo que ya la llevaron quién sabe para dónde. Pero ese monumento faraónico, si a usted se le ocurre entrar, hay unas placas que dicen, nos dio la agricultura, nos dio, bueno, más faltaba que nos dio, como el santo niño de Atocha, milagros y nos dio la posibilidad de la reencarnación. O sea, realmente esa cosa faraónica, la faraónica representa el espíritu de Álvaro Obregón. Y una palabra que a mí me causa mucha gracia, porque es en desuso, ¿desde dónde vienes? Desde la Quinta Chilla, que era la hacienda de Álvaro Obregón, que era como decir, vengo desde la Conchinchina, ¿se acuerda? Sí, claro. Que ahora se llama Indochina, se llamaba la Conchinchina. Entonces, esto vengo de la Quinta Chilla, es muy, muy relacionado porque era la hacienda de Álvaro Obregón. Pero bueno, Obregón es un personaje... Grandioso. Grandioso, pero brutalmente sangriento. No hay un solo enemigo, así muere también Obregón, ¿no? Pero no hay un solo enemigo, un solo, ni siquiera amigo, aliado, adversario, salvo Calles, que Obregón no haya mandado a matar. Porque primero lo mandó a matar a él. Carranza, Villa, Zapata. Saquen la cuenta. Obregón mató a Carranza, Carranza mató a Zapata. Obregón y Calles mandan a matar a Serrano, ya no sé qué antes, cosas más. Lucio Blanco y a todas estas gentes. Y luego, pues, Calles manda a matar a Obregón y, pues, sigue la matando. Bueno, eso es una teoría de que lo mandó a matar Calles Obregón. Yo no creo que lo mandó a matar Calles Obregón. Fíjese que yo, ahí sí me gana usted porque yo no tengo conocimiento. Eso me suena como cuando dicen Salinas mandó a matar a Colosio. Ah, no, eso. Tampoco toco lo bajo. No, no, no. Pero fíjese que yo creo que no tiene eso. Una amiga, doña Carmelita, doña Carmen Aguilar Cíncer, que estaba, ella le tocó abrir el archivo Plotarco de las Calles. Ella fue la encargada de abrirlo, revisarlo, trabajar. Carmen Aguilar, hermana de Adolfo Aguilar Cíncer. Sí, sí, claro. Y ella me decía, maestro, a ese lo mataron entre todos. Sí, exacto. Hasta balas de rifle de largo alcance. Tenían la panza al señor. Francisco Martín Moreno lo cuenta ahí. Y Francisco Martín Moreno es muy de la idea, Paco, de que es Calles el que está detrás un poco de la muerte también y eso. Pero cuenta el estudio que se hace del cuerpo de Obregón. Creo que hay el doble de disparos. ¿Cambias como 35 disparos? 35 no, pero como 12 ciclos. El archivo de las Calles habla de una cantidad tremenda, de diferentes calibres. Hay un libro que acaba de salir que se llama El Jefe de la Banda, que está muy interesante, una historia de distintos, de todos los presidentes, y habla, aborda ese tema. Y tiene un punto que me parece muy interesante. Dice, bueno, hay que recordar que en ese lugar, primero era con la diputación guanajuatense, ¿no? Que era, había mucho cristero, ahí había mucha gente, está en plena guerra cristera y demás. Y dice, y hay que recordar que de cada invitado y cada mesero en un evento de esas características en esa época, había una pistola por cada uno de ellos. Y que después cuando se realizó, León Toral mata a Obregón, dice, no es descabellado que algunos lo hayan querido rematar por si acaso, ¿no? Que no se fuera a levantar. Y otros que hayan tenido, había habido intercambio de disparos que aparentemente en la crónica. O sea, y bueno, esa es también una realidad. Ahora, el personaje es una forma de hacer política, de asentarse en el poder con dos elementos. La construcción o la idea de construcción de un México moderno, por una parte, y por otra parte, una actitud terriblemente sanguinaria. De un líder que dice, así son las cosas. Sí, sí. Y mato a los demás. No es que los elimino, los mando al exilio. No, no. Obregón los mataba. Con que dejen de vivir, maestro. Plutarco Elías Calles era mucho más civilizado y mucho más político. Porque sabía que existía Robespierre que se podía quedar por detrás. Pero fíjese una cosa. La palabra sarcasmo, que es una palabra que la gente confunde con desprecio y la gente confunde con ironía. La ironía es el lenguaje de lo trágico. Cuando usted ya no puede más, suelta la ironía. El sarcasmo viene de sarco, cuerpo. Sarcaisei, que quiere decir comerse la carne. El sarcasmo es aquel que despedaza al otro, que no lo deja vivo, que se lo traga vivo. Como decimos, se lo tragó vivo. De ahí viene la palabra sarcasmo. Ese es el lenguaje de Álvaro Obregón. Un sarcasmo político que no he conocido. Frases como, nadie resiste el cañonazo de 50 mil pesos. Los humanos somos muy peculiares. Está encargado de un sarcasmo por la condición humana que solamente la puede manejar una persona que se levantó donde se levantó. Vuelvo a tocar lo mismo. Otro huérfano. ¿Se acuerda que cuando hablamos de Clinton hablábamos de la orfandad? Otro huérfano. Otro huérfano educado por hermanas grandes. Educado por hermanas que le inculcaron los valores. Y él mismo abandona a sus hijos. Su esposa muere en un parto. Quedan dos hijos. Muere en el parto ella y mueren dos gemelos. Debe haber sido una cosa dantesca para este pobre hombre que no se lo deseó a nadie. Y deja a sus hijos en manos de sus hermanas. Repitiendo la historia que él vivió. Una historia de pobreza, de miseria, de quiebras económicas. Y él responde. Ahí sí, a lo mejor suena lo romántico. Responde ante la injusticia. O sea, su primer levantamiento es contra... Es madrista. Exactamente. Pero él se incorpora a los 19 años. Sí, muy joven. Es un hombre que a los 19 años se incorpora a la revolución. Y sabe que era un gran narciso. Él se sabía muy guapo. Él era un hombre con ojos claros. Él no era cualquiera. Era un hombre que en el uniforme sabía que se veía muy bien. Va contra Madero, luego va contra De la Huerta, se une a Carranza, se agarra contra Maitorena. Y lo que le toca a él verdaderamente, para mí es clave. Tener que romperle la cara en el campo de batalla a un ser que espero que no me mate la gente, que no insulte por el Twitter, porque es un insultadero. Un gran asesino que yo desprecio que se llama Francisco Villa. Lo que pasa es que Villa, con toda la mitología de Villa, del villismo y demás, cuando uno comienza a ver la mitología Villa, para consolidar el Estado mexicano, había que deshacerse de Villa. O sea, en la lógica de Obregón, para consolidar instituciones y eso, tú tenías que deshacerte de Villa. ¿Quién puede vivir con semejante asesino y semejante truán al lado? Que fuera un estratega militar fantástico, una cosa no quita la otra. Sí, pero ¿sabe por qué? Yo creo que la figura de Felipe Ángeles, ¿cómo lo ayudó? O sea, mire, Obregón sabe cómo quiso empezar a matar a Villa. No a balazos, sino a robarle a sus asesores y sus pensadores políticos. Porque siempre atrás de cualquier persona que uno dice, ¿y este por qué llegó aquí? Quiere decir que hay un grupo de personas atrás. Usted lo ha mencionado últimamente con un personaje que ha agarrado mucha fama en la política mexicana. ¿Quién está atrás de fulano? Lo primero que hizo, políticamente hablando, dijo, le voy a robar los asesores. ¿Sí? Después quiso robarle a Felipe Ángeles, pero Felipe Ángeles era un ser muy peculiar. Creo que el único personaje trágico de la Revolución Mexicana. Un personaje digno de la obra que escribió Elena Garros sobre él. Un personaje muy interesante. Y ahí empieza un Obregón a ser verdaderamente mucho más político que los demás. Con el que toma decisiones que tienen que ver con alguien que le está preocupando mucho más. ¿Cómo se va a establecer la política? Está pensando a futuro. No piensa en el inmediatismo. Y cómo trascender la Revolución. Y el acuerdo que hace. Exacto. Que como tú dices, yo no sé cuánto hubiera durado, porque eran dos personajes muy peculiares con su gran amigo. Porque el único, en última instancia, el único que respetaba a Obregón, que lo sentía subigual, era a Calles. ¿A don Plutarco? No, no. Los demás, él consideraba que eran tontuelos, para no decir otra cosa. No, no es bueno para nada. Claro, no es bueno para nada. Son una bola de brutos, así decía él. Y el acuerdo era, vamos a turnarnos uno y uno a la presidencia de la República. Eso se frustra con la muerte de Obregón. Lo hacen, ¿no? Está el periodo de Obregón, un periodo de Calles. De 20 al 24 fue el periodo de Obregón. Claro, y después está Calles. Y después entra Calles. Y lo eligen a Obregón y muere. Pero fíjese lo interesante, Obregón se levanta contra Carranza por la necesidad de Carranza de querer poner a Ignacio Bonilla. O sea, que fuera de los suyos, ¿sí? Y entonces Obregón empieza a decir, la presidencia no es para eternizarse, la presidencia es para coordinar. Y mire, qué rápido se olvidan los discursos. Qué rápido una idea noble puede entrar en desuso. Qué rápido en la ambición de un político un espíritu de bienestar se transforma en una manera de vivir agresiva para perpetuarse a costa de lo que fuera. Ahora, tienen el genio, Obregón y Calles, tienen el genio de, primero, institucionalizar la revolución. Que uno puede decir, no, bueno, una revolución no se institucionaliza. Sí, es un enorme mérito, un país que tenía sus instituciones muy rotas, fragmentadas, cuando no inexistentes. Pero por otra parte, también, tiene, Obregón se junta y arma equipo. Si bien su único a la par es Calles, arma buenos equipos. Eso es lo que yo quería decir. José Vasconcelos. Eso, me lo robó, me lo robó de la palabra. Me lo robó de la boca. El propio Gómez Morín. Gómez Morín. Sí, claro. Crea el pan como una reacción ante la muerte de Obregón contra Calles. Contra Calles. Mire, maestro, si usted tiene tiempo, me imagino que ya lo leyó, 1915. Un gran libro de Gómez Morín. Un libro donde el espíritu de este hombre es de una inteligencia suprema. Ya hay algunas cosas que empiezan a perder mucho y ya tienen obsolescencia, como el espíritu agrario, todo esto. Pero las ideas que usted escucha ahí de Gómez Morín, que suenan en el libro 1915, son de un hombre inteligentísimo, jalado por Obregón. José Vasconcelos, jalado por Obregón. Creo que es 1920 y tantos cuando se cree, 21, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública. Y Obregón sabe lo importante que es el Banco de México. Y se institucionaliza la universidad. Exactamente, maestro. Mire, todas esas cosas son la necesidad de volver moderno un país que todavía huele a pueblote. Porque todavía huele a pueblote. Tenía 90% de analfabetas. Sí, claro. Tenía México en ese momento. Y un gran terreno deshabitado. Y un gran terreno por vivir. Era un hombre que fue encontrando una habilidad en las formas para dirigirse a los demás. Un sentido del lenguaje. Con Vasconcelos promueve toda la elaboración de los clásicos. Aunque Obregón le preguntó una vez de verdad a Vasconcelos, ¿y de qué le va a servir al pueblo la Iliada? Y decía Vasconcelos, no es la Iliada, ni es la divina comedia, es el saber leer. Y si tú aprendes a leer leyendo cosas hermosas, tu naturaleza pedirá la belleza por el resto de tus vidas. O sea, están hablando de otro tipo de país. Y estamos hablando también de personajes muy diferentes. No porque Vasconcelos es un personaje fantástico en términos de la educación, con algunas ideas finalmente un poco extrañas. No porque se ponían en aquel momento que van evolucionando luego hacia el fascismo o el nacionalsocialismo, porque tenía cosas de esas. El señor Vasconcelos también. El final de Vasconcelos es muy discutible. Es terrible. Con un rencor que ni Obregón. Vasconcelos nunca fue un político. No, Vasconcelos es un... Por eso Calles lo destroza políticamente. Exactamente. Es uno de los sabios, Vasconcelos. No sé, es un hombre que usted puede discutir mucho sobre él. Pero hay una cosa que no se me olvida que dice José Ortega y Gasset de Vasconcelos. Es un hombre de ideas limitadas que piensa como si fuera Homero. O sea, tenía un gran ego el señor. Un narcisismo absoluto. Él que lo llevó a cometer errores brutales en su vida. Ese mismo narcisismo. O sea, logros fantásticos y errores brutales. Entonces imagínese el paladín José Ortega y Gasset diciendo es un hombre limitado. Sí. Pero mire, Narciso, el gran poder del narcisismo. ¿Diferencia de Alfonso Reyes? No, perdónenme, Alfonso Reyes. Hasta la prosa parece poesía. Sí, claro. O sea, Alfonso Reyes es un... Hay una diferencia entre ambos. No, Alfonso Reyes está a la altura de Ortega y Gasset, a la altura de Borges, a la altura... Cuando estaba de embajador en Buenos Aires, que lo mandan llamar para que venga acá a México, Alfonso Reyes, después de un exilio donde escribe una gran cantidad de cosas, sabe cuáles son las... Lo primero que le dice a una señora que lo cuidaba, le dice, me tengo que regresar a México, se me antojó un guajolote mole. Eso fueron las palabras del gran gordo maravilloso que luego aparecen en un libro de cocina que se llama La minuta de la cucaña. Pero mire, de narcisismo. Para concluir. Narcisismo. Obregón. Obregón está venciendo a Villa en Celaya, le está rompiendo los hocicos de una manera brutal. Y cuando llega a visitar una hacienda, le brincan en alta traición unos dorados de Villa, le avientan granadas a todos y le vuelan el brazo. La descripción que hace Blasco y Bañez después de esto es el enorme dolor y la desesperación de Obregón al verse con la mano cortada, la derecha creo que era, que decide en ese momento buscar un arma para quitarse la vida, porque sabía que él se necesitaba completo, porque él decía, este país me necesita, si no seremos una bola de bestias. Para mí Obregón es el impulso a la gran política, un sentido moderno de la política mexicana. Están viéndola de otra manera, dejan de ser generalotes y empiezan a ser políticos verdaderamente importantísimos. Y si usted va, maestro, y quiere entender lo que es el sentimiento de culpa, vaya a Celaya, que hay un estata de Obregón con los dos bracitos. O sea, no lo sacaron. ¡Qué mágico! Eso es nada más, sentimiento de culpa. Muchísimas gracias, gracias Raúl, gracias a ustedes. ¡Gracias!